Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, de todo quería sumarme al recuerdo y apoyo a las familias de las personas fallecidas y, en todo caso, también agradecer a todos aquellos sectores que durante las semanas más complicadas del confinamiento seguían manteniendo lo que sería el pulso de la sociedad. En todo caso, también agradecer al ministro el seguimiento con sus comparecencias de todo el proceso, semana a semana, que en ese sentido sí que reconocemos el esfuerzo y, en todo caso, la posibilidad de tener ese espacio, ese marco, para ir volcando propuestas sobre la marcha. En todo caso, nos da la sensación de que, con la finalización de este estado de alarma, entramos en un nuevo escenario de transición que nosotros consideramos mal llamado nueva normalidad, en la que perduran todavía algunos malos hábitos que hemos venido denunciando en esta Cámara durante los últimos meses. Un nuevo limbo que, mediante un real decreto incompleto consideramos y que se queda a medias, parece que debe mantener la capacidad que ha tenido el ministerio durante ese estado de alarma de prevalecer como máxima autoridad competente en competencias que están traspasadas en las comunidades autónomas, como son las sanitarias. El estado autonómico ha quedado en suspensión durante tres meses y, repetidamente, se nos aseguraba que la aplicación del estado de alerta permitía, precisamente, aplicar instrucciones en aquellos ámbitos que excedían del marco territorial determinado por cada comunidad autónoma, como sería, por ejemplo, el control de las fronteras o, incluso, la limitación de la movilidad interregional o interprovincial. Pero que tan pronto, como fuera posible, se priorizarían medidas normativas y legales de carácter menos excepcional que el estado de alarma mismo. Hemos llegado a la fase 3 y, en virtud del anterior Real Decreto, del 555-2020, las comunidades autónomas han podido decidir el proceso de desescalada y hemos finalizado el estado de alarma. Recuperamos, por lo tanto, aquello que nunca deberíamos haber perdido, la capacidad de tomar decisiones desde el ámbito sanitario competente. Que sean las propias comunidades autónomas quienes, sobre la base de su marco competencial, tengan la capacidad plena de decisión sobre medidas preventivas a aplicar. Que es como debe ser y es como funciona el estado de las autonomías. Pero muchos nos preguntamos qué tienen pensado en caso de rebrote y vuelven las dudas. Ahora, y hasta que oficialmente no se ha declarado la financiación de la crisis sanitaria, se presenta este Real Decreto, que no solo establece una alternativa al estado de alarma, sino que asume medidas genéricas preventivas que perfectamente pueden asumir las comunidades autónomas y a que muchas de ellas afectan precisamente a su marco competencial. Lo que se tiene que abordar es un nuevo marco regulatorio específico para tratar las pandemias futuras a partir de la colaboración con las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias, respetando el principio de subsidia de edad. Si hace falta, reformando la ley orgánica que regula los estados de alarma o las leyes de salud pública, porque su aplicación no implique de facto la laminación competencial, la centralización y el mando único. Algo que es contrario al más elemental principio de descentralización que supuestamente rige el estado autonómico que ustedes tanto dicen defender. Durante el estado de alarma, nuestro grupo ha percibido de manera preocupante un exceso de hermetismo y bancarización en la toma de decisiones, así como una cierta actitud paternalista hacia las comunidades autónomas y el resto de grupos de la Cámara. Y que cuando ustedes hablan de coordinación, realmente se trata de decisiones unilaterales que se informan a última hora y sin el previo debate ni consenso. Ahora lo llaman actuaciones coordinadas de salud pública. Más que palabras, los gestos son importantísimos. Más que las palabras, los gestos son importantísimos. Dialogen y busquen consensos, sobre todo en aquellos temas que afectan al marco de competencia de las comunidades autónomas. Como ha dicho un diputado, las formas son importantísimas y no se han mantenido las formas durante esos meses. También nos preocupa otra cosa. No sería la primera vez que ante situaciones extraordinarias de emergencia, como las sequías o incluso los referéndums, se aprovechará la ocasión para introducir modificaciones legislativas que se venden como temporales y que acaban siendo estructurales en el sentido de laminar el marco competencial. Es decir, utilizar el pretexto de la excepcionalidad para recentralizar por la puerta de atrás. Ustedes deciden si quieren iniciar reformas legislativas a través del debate parlamentario abierto y el máximo consenso con los grupos que les facilitaron la investidura o prefieren seguir con los acuerdos de despacho y la opacidad. Nuestro no sigue siendo un aviso para navegantes, como fue en el anterior. El diálogo y la negociación se practican a diario, no solo son anuncios de ruedas de prensa. Entendemos que su actitud, y es importante que su actitud y sus actos presentes pueden marcar las dinámicas parlamentarias para el resto de la legislatura. Por eso insistimos, por eso somos contundentes en ese sentido. Desearía que tomaran buenas decisiones, pero no tenemos claro que estén muy dispuestos en esos momentos y tal y como vemos su actitud durante esas semanas. Muchas gracias.